así que puede que hayamos tenido un montón de suerte también hay una tele vamos a ver qué es esto aunque no se ve ahí está parpadeando según le pongo la luz como que se carga algo dentro y y y y y y y y y No, no, no. 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 No, no.